Les habla Jorge Armando Rocha. Interesante lo que hace López Obrador es atribuirle cinco funciones básicas a las Fuerzas Armadas. Entre otras, el desarrollo y el progreso de la sociedad. Atribuciones que se le adjudican en este sexenio, porque antes nada más estaba lo de la soberanía, hacerla valer hacia el exterior, ¿no? Y ahora también hay otra función, que es la seguridad interior. Pero López Obrador, en el marco de decir que el ejército es pueblo uniformado, también le atribuye estas otras dos funciones, la de un ejército y una marina que están en función del desarrollo social y del progreso del país. El progreso tiene que ver también con los aeropuertos, con los puertos, con todo lo que viene haciendo el ejército, incluso está apoyando en la construcción del Tren Maya. Así que, interesante, porque si hay un anclaje de la 4T es en las Fuerzas Armadas, pero como una institución no que reprime al pueblo, sino que ayuda al pueblo. Son cosas muy distintas.